Lolao Desde el día que te vi niña me enamoraste Con esa forma de mirar que tiene de bailar me Algo siento yo por dentro que no sé explicarme Por eso se los quiero yo y canto y canto Cinco primeros, va, y va, y va, y va, y va Lola, ay, báilame que tú me has volado Ay, que tú lo haces sola Ay, que yo no he visto niña que me dé la cadera como tú, tú, Lola Ay, báilame que tú me has volado Ay, que tú lo haces sola Ay, que yo no he visto niña que me dé la cadera como tú, tú, Lola Ay, ay, báilame que tú, Lola Ay, que tú lo haces sola Ay, que yo no he visto niña que me dé la cadera como tú, Lola La luna en ti siente el cielo porque eres hermosa Figura grande de lo que hay tan poderosa Me está gustando tanto como me miraba Con tus ojos y tú, baila, y ve, y va, y va, y va, y va, y va, y va Lola, ay, báila que tú me has volado Ay, que tú lo haces sola Ay, que yo no he visto niña que me dé la cadera como tú, tú, Lola Ay, báilame que tú has volado, ay, que tú lo haces solado, ay, que yo no he visto niña que me dé la cadera como tú, tú lo haces solado, ay, que yo no he visto niña que me dé la cadera como tú, tú lo haces solado, ay, que yo no he visto niña que me dé la cadera como tú, tú lo haces solado, ay, báilame que tú has volado, ay, que tú lo haces solado, ay, que yo no he visto niña que me dé la cadera como tú. Chakibirululao, con la lola guasona, chakibirululao, con la lola guasona que viene repartiendo caña. Chakibirululao, ay, báilame que tú ahora, ay, que tú lo haces, hola, ay, que ya no grito niña que me deje la cadena como tú, tú, hola, ay, báilame que tú ahora, ay, que tú lo haces, hola, ay, que ya no grito niña que me deje la cadena como tú, tú, hola, ay, báilame que tú ahora, ay, que tú lo haces, hola, ay, báilame que tú ahora, ay, que ya no grito niña que me deje la cadena como tú, tú, hola, vamos a hacer unos planitos por dos para cubrir eso. ¡Bien!